Bueno, el primer enojo del Bailando fue ayer con una de las parejas que no bailó. Esto es un clásico, pasa todos los años. Preparás los nervios del primer día también de estar en la pista y querer bailar. Y no pasó. Miren la cara de Dan Breitman que debuta este año en el Bailando con Sofía Pachano. Pónganla pleno, por favor. Así está. Lo rebanco. La felicidad. Pero se veía venir. Pero pará, Dan tuvo esa cara. Ay, es tan triste. Tan triste. Veía que pasaba Griselda, pasaba Lourdes y nunca. ¿Es el nuevo Jay Mamón? Eso te da una bronca. No, no porque Jay Mamón se lo tomaba con humor. Este se fue odiado. Sí, más o menos, perdón. Ahí tirado entre las plantitas. Hasta un punto se enojó después. Pero le tenemos que contar que los cuartos casi nunca bailaban. ¿Cuántas veces te pasó, Sinti? Uf, un montón. ¿Y qué sentiste ahí, bronca? Nada. Odio, odio. Odio, sí. No, no te da mal. Sí, porque querés bailar. No te sacó. Yo no, yo siento un alivio. Digo, ay, no, bailé, vamos. Pero si la voz está a punto caramelo, te da una bronca. Una vez estás ahí, querés bailar. Dejá todo. Depende de cuando te produciste para ese momento. Si estás muy producida, te da, ay, otra vez hacer todo el body painting. Ahora, si es entonces, decís no. Chicos, es un día más para ensayar. Mirále la cara, Sinti, ya como que yo, pobre Dan Breitman. Y va con toda su ilusión, con toda la previa. Lo que pasa es que es cool y no lo entiende. Esa cara la tuvo todo el día. Varios cool van a tener que aprender a esperar. Los cool van a sufrir. Sí, sí, van a sufrir. ¿Qué decías, Lourdes? Que esa cara la tuvo todo el día, Dan. ¿Cómo? ¿Todo el día de antes? Desde las seis de la tarde. Porque está nervioso. Está peleado con ella, ¿no? ¿Y por qué? No, no, yo vi como... Qué raro que no está con su compañera. Pero en varios momentos le pregunté, ¿estás bien, Dan? ¿Te pasó algo? ¿Y qué dijo? No, no, pasa que fui al psicólogo a la tarde y... Ah, no, 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 no. No era un día para ir a terapia. Qué maldía. Claro. Le fuimos a preguntar a los protagonistas. Bueno, esperando, ¿eh? Están por empezar a bailar Fede y Lourdes y Sofí, el honga. El honga con Dan esperando. ¿Cómo vienen? ¿Cómo viene este equipo? Bien, esperando a ver si entramos. Ojalá, ¿no? Ojalá que entremos. Y aparte te da como ganas ya de bailar. Ya estás acá. Aparte están los dos producidos. ¿Divino? Sí, pero ya es como... Como que quiero salir. ¿Y encima con papá acá, en el bar? Sí, bueno, ya lo viví. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo vos, Dan, la espera? Súper bien. Estoy contento. ¿Te gustan? Porque hay muchos colores acá. Muchos personajes para ver. Está bueno, es divertido. ¿Tomaste algo ya? ¿Te trajé? Me ofrecieron champagne, pero no tomo alcohol. Pero estoy bien, estoy tranquilo. Hice terapia hoy, así que... Me parece que es una buena combinación. Ir a terapia y bailar. ¿Estás nervioso o no? Sí, estoy muy nervioso, claro. Pero no lo demuestro. Y estoy haciendo un ejercicio de respiración. ¿Qué te pone más nervioso? ¿La previa o el miedo, no sé, a olvidarte el baile o la coreo? Me pone más nervioso la previa, porque es importante la previa. Yo estoy como comediante y tengo que ser gracioso. Y la presión de ser gracioso es tan bien. Yo, en verdad, ambos. El otro día nos dijeron, son los nuevos Anita y el bicho. ¿Hubo cortocercuito ya en este equipo? Porque hoy Ángel decía como... Dijo eso, Ángel, como que vos... ¿No quiere Dan hacer trucos? Entonces, ¿es eso? Es una cosa que ella me dijo, tenés que tener más fuerza para... Y yo no tengo mucha fuerza, pero no fue una... No pasó nada. Me dijo, ay, voy a hacer trucos y a mí me cuesta un poco. No, pará. Oye, ya te dijiste, yo no quiero hacer trucos. Yo le dije... Yo le digo, hola, yo no quiero hacer trucos. 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 Fue así, ¿eh? Directo. Hola, yo no quiero hacer trucos. Y yo le dije, pero... ¿Por qué me cuestan? ¿Me cuestan o no me cuestan? ¿Por qué te cuestan? ¿Me cuestan? Te cuestan, pero tenemos fe. Yo desahogo la defensiva, porque algo que te cuesta me da miedo. Me da miedo. Pero me da miedo que se caiga, que le pase algo. ¿Por qué quién se te había caído? Se me cayó. Y Liana calabró en el ratón Pérez. Vamos a ver qué dice el jurado. Entrarán dos, tres parejas, yo y cuatro no creo que lleguemos, ¿eh? Dijo Marcelo recién. Bailan tres, dijo. Oh, güey, ¿qué hacemos? Yo me quedo, me tomo algo. Toman algo. Vos no tomás alcohol, me dijiste. No tomo alcohol. ¿Qué puedo tomar? Bueno, no sé, un jugo. Mirá. Bueno, no sé, este... ¿Qué te puedo decir? Nada. Te vas, te podés ir así también a algún lado. Pueden salir, nada. Te iba a decir que puedo ir a bailar acá. Me dice que no bailar. Acabo de decir Marcelo, entran tres. ¿Vamos así a bailar? Un bar, un... Banana. A mí me gusta mucho banana en costanera. Esto que aparte de las chicas va bien. Usa el dorado. Y para subirte a la mes... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!